Organismos internacionales también han ratificado que reconstruir las zonas afectadas por el terremoto tendrá un costo superior a los 3 mil millones de dólares, tal como fue estimado por el gobierno desde un inicio. Y según el informe de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Cemplades, que fue presentado al comienzo de este mes. El dato fue estimado casi con total exactitud por el propio presidente Rafael Correa, tan solo tres días después del desastre. Las pérdidas son multimillonarias, yo calculo a grosso modo 2 mil, 3 mil millones de dólares, 2 puntos, 3 puntos de Producto Interno Bruto, y eso significa reconstrucción de años, ¿no? Y miles de millones de inversión. Fue precisamente durante un recorrido por las zonas afectadas que el mandatario proyectó el monto que podría alcanzar los 3 puntos del Producto Interno Bruto, y que este 1 de junio, Cemplades confirmó. Este costo estimado para el país es de 3 mil 344 millones de dólares. La estimación creemos que es correcta, 3 mil 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es la base de donde se arranca para que haya nuevas infraestructuras. Esta cifra la afirmó también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAD. El sector público asumirá el 67% y el privado el 33% de este costo. El monto de reconstrucción será repartido de la siguiente manera. 41% se destinará a la reconstrucción del sector social, 1.369 millones. 31% para el sector productivo, 1.031 millones. 26% para la infraestructura, 862 millones. El 2% para otros gastos, 81 millones. Hay gran cantidad de empresas en el entorno de pedernales que han dejado de producir. Eso económicamente se llama lucro cesante. De acuerdo con las empleadas, el informe fue elaborado en 45 días en trabajo conjunto con entidades como UNESCO, UNICEF, ACNUR, ONU, entre otras. Tuvimos más de 45 expertos internacionales que estuvieron acompañando a los distintos equipos nacionales que levantaron toda esta información. Según el informe, entre la infraestructura afectada por el terremoto también constan 83 kilómetros de vías, un puerto y un aeropuerto. Carlos Andrés Núñez, TC Televisión.